La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó una rebaja en los precios de los combustibles. La gasolina plus o regular bajará 16 colones por litro, la super 3 colones menos y el diésel una rebaja de 11 colones por litro. Con estos datos, la gasolina super pasará de 737 que actualmente cuesta el litro a 734 colones, la gasolina regular de 722 a 706 colones, el diésel actualmente el litro tiene un valor de 611 colones, pasará a los 600 colones y el gas, el cilindro de 25 libras, en este momento el valor es de 7258, rebajará 59 colones, quedando en 7199. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos resolvió el ajuste extraordinario de combustibles correspondiente al mes de junio. En esta oportunidad corresponde aplicar una rebaja en el precio de todos los combustibles de mayor consumo en el país. Estamos hablando de gasolina superior, gasolina regular, diésel y gas licuado de petróleo. La Arecep inició el trámite en la imprenta nacional, de manera que los nuevos precios entrarán en vigencia al día siguiente de su publicación en la Gaceta. La proyección es que sea durante la próxima semana.